La Cruz Roja trasladó a un menor de un mes de nacido con quemaduras. Los hechos se presentaron en Cordoncillo, en Buenos Aires de Punta Arenas, la tarde de este martes 19 de septiembre. Hace las 15 horas se recibe un llamado por parte del despacho regional del 911, en el cual nos están alertando sobre un niño de un mes al cual le cayó aburriendo. Se desplazaron ya 15.55 al sector de Cordoncillo de Volcán de forma expedita. Al llegar a la escena se constata que el niño presenta aproximadamente un 35% de su superficie corporal totalmente quemada. Con lo cual, lo trasladamos con la expedita en categoría roja al Centro Médico Estarante de la Vida. Un traslado rápido de la Benemérita Institución colaboró con la pronta atención de este menor.